¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Yo soy Hanna, tu coreana favorita. Para los que todavía no me conocen y están aquí por primera vez, me presento así, rápido. Soy Hanna, de Corea del Sur. Hago videos en español sobre la belleza, la cultura coreana y muchos otros temas. Así que los invito a que se suscriban aquí en mi canal, dándole clic al botón de suscripción que está por aquí abajo. O por aquí. No quiero alargar mucho esta introducción y de una vez de frente quiero entrar al video porque sé que este tema les va a interesar muchísimo. Vamos a hacer algo muy divertido hoy que es... Me voy a vestir como Le Pink. Voy a hacer un reto de recrear sus outfits de las chicas de Blackpink. Bueno, no sé si ustedes sabrán, pero a mí me gusta mucho el K-Pop porque es la música que he escuchado creciendo. Pero no todos los grupos. No es que me gusten así muchos grupos, sino tengo contaditos. Tengo ahí algunos grupos que me gustan como BTS, me gustan TXT. Antes me gustaba también Infinite. No sé si conocen el grupo Infinite. Siéndoles súper sincera, no soy muy fan de grupos así de chicas, pero Blackpink sí es uno de mis grupos favoritos. Entonces lo que voy a hacer es imitar sus outfits, pero de ocasiones casuales. No para escenarios, sino para el día a día. Creo que también así sería más divertido y más útil para ustedes que se puedan dar unas ideas de cómo vestirse para el diario. Y este video es en colaboración junto a YesStyle. Todas las prendas que me voy a estar poniendo en este video son de la página de YesStyle. Si aún no conocen YesStyle, deberían conocerlo. Es una página donde puedes hacer así compras online. Desde prendas, accesorios, cosméticos, productos de belleza, productos para el hogar, etc. Un montón de cosas. Y lo que me encanta mucho es que también tienen marcas coreanas. Pueden conseguir productos de mismas marcas coreanas. En verdad se me hizo bastante fácil encontrarlas. Porque como les dije, tienen marcas coreanas, prendas de moda coreana. Entonces creo que por eso era mucho más fácil de conseguir todos los outfits. Por ahí algunos outfits que no he podido encontrar así igual exactamente. He tratado de conseguir lo más parecido o un estilo bastante similar. Todos los datos, los detalles de las prendas que voy a estar usando en este video les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para que luego puedan chequearlo si les interesa adquirir estas prendas o si quieren echarle un vistazo a la página de YesStyle les voy a dejar igual aquí abajo. Entonces ahora sí, ya que les he contado todo lo que se va a tratar este video ahora sí, de verdad, vamos a empezar con el primer outfit. Y aquí tengo todas las prendas que me llegaron de YesStyle A ver, les voy a estar mostrando unos detallitos por aquí Primero, este conjunto, este conjunto me dejó sin palabras. En verdad yo no pensaba encontrar los outfits así igualitos como de las chicas de Pleknik pero ni bien lo vi, dije, esto sí, esto sí es lo mismo o sea, obviamente no va a ser lo mismo pero me parece muy muy similar a la prenda que se puso Jenny de esta foto viene así el topsito para adentro es un top así bastante corto en verdad está como un poquito corto normalmente a mí sí me encantan los crop tops así, los tops cortos pero no tan corto esto sí está como un poquito más corto de lo normal que yo usaría pero lo bueno es que viene así con su cardigan viene con un cardigan para ponerse encima entonces así sí, me siento como un poquito más cubierta, más segura también me gustó mucho la calidad porque estaba un poquito preocupada de que fuera muy delgada la tela tal vez y si es muy delgada puede ser que sea un poco transparente pero no, está muy bien no está tan transparente, vean lo que sí es que la talla está exacta o sea, yo me pedí la talla más pequeña que creo que era S y está exacta exacta, exacta así que esto sí, no me lo puedo poner para ir a comer algo rico vi que las chicas de Plekink usan mucho las faldas así cortas especialmente así que tengan como estos así cuadritos y habían de varios tonos, varios diseños pero este me pareció que podría combinar con todo el color no es muy amativo puede quedar bien con todos los colores con todas las prendas de arriba y lo que me gustó mucho es que dentro de la falda tiene shorts entonces así, genial estamos súper protegidas, cubiertas todo bien este es un top así este es como un básico pero me encantó la calidad la calidad está muy 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 buena está muy buena, de verdad porque a veces pasa que cuando pides ropa por internet a veces la calidad no es tan buena no es como esperamos pero de verdad es una de las razones que yo amo Y-Style es que la calidad es súper buena y este topcito vino con ya ya con esta prenda a esto lo llamamos bolero creo creo que depende de cada país escuché también que lo llaman con otro nombre entonces no sé perdonen mi ignorancia no soy nada profesional del fashion, de la moda no soy aficionada y amante pero no profesional así que perdonenme y si lo saben por favor déjenme en los comentarios digamos bolero me pegué en este tono así había de hecho de otros tonos también había como beige rosado negro gris también creo que había pero no sé si les conté antes a mí me gusta mucho este tono que es como verde pastel me gusta mucho no sé no sé últimamente estoy muy obsesionada en este color aparte creo que también es por mi amor al mancha que me encanta el mancha luego también otra cosa que noté de los outfits de las chicas de bleep pink es que usan mucho conjuntos quería buscar un diseño igual o similar pero era un poquito difícil así que traté de buscar lo más parecido en estilo y no sé no sé cómo lo ven ustedes como no es un diseño o un color así muy llamativo pues blanco y negro se puede combinar con otras prendas también por ejemplo esta faldita lo podría usar con otra prenda de arriba también no solo con este conjunto intenté recrear algunos looks de bleep pink a mi estilo empezamos primero con Jenny ella se puso una blusa larga overfit con un chaleco y un stacking negro para el look de Lisa me puse un saco y un pantalón un conjunto negro con un top corto me gustó mucho este outfit de Jisoo que es una blusa blanca estilo vestido y por último Rose ama usar los crop tops y yo igual así que este outfit no estaba difícil de recrear bueno chicos eso fue todo del video de hoy no sé qué les ha parecido a ustedes creen que sí logré en recrear los outfits de las chicas de bleep pink me ha salido o no déjenme aquí abajo en los comentarios sus opiniones si les ha gustado si sí o no por qué déjenme todo aquí sus opiniones y espero realmente que les haya gustado que se hayan divertido conmigo en este video y también que les pueda ser útil que les pueda ayudar estas ideas de outfits de cómo vestirse entonces no se olviden de darle like y compartir el video si les ha gustado que me ayuda muchísimo y también suscribirse al canal y prender la campanita de notificación ahora sí yo me despido aquí los quiero un montón cuídense siempre y los vemos muy pronto en mi próximo video rom ¡Adiós! 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 ¡Adiós!